Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Muy bien, muy contenta de estar en la dirección de personas mayores. Realmente toda la Secretaría me ha recibido de la mejor manera. Se nota que hay un trabajo en equipo, que estamos comprometidos, que vamos para adelante. Y bueno, hoy vengo a anunciar una de las políticas públicas que se va a llevar a cabo para las personas mayores. Tenemos muchas, pero hoy voy a empezar por una. ¿Por cuál día? A ver. Vamos a comenzar con el taller cognitivo, que lo va a dar Vanessa Carovini en la Escuela de Arte. Vanessa Carovini es psicopedagoga especialista en personas mayores. Lo va a dar en la Escuela de Arte los días jueves de 16 a 18 horas. Así que bueno, las inscripciones están abiertas dentro de la dirección de personas mayores, que es en Conesa 450. Todo, completito. Muy bien, muy bien. De 7 a 12 horas los esperamos. Ya tenemos la primera inscripta. Hoy, ni bien llegué, ya había gente, porque como se salió en las redes, ya había personas tratando de inscribirse. Bien, ¿pueden acceder toda persona adulta mayor que desee? Exactamente. Tenemos cupos limitados por cuestiones de espacio. Pero sí, toda persona que desee, pues vamos a armar una lista de espera. Así que siempre, o sea, comienzan y después por algún otro motivo, si alguno se va bajando, vamos a ir llamando a las personas que estén en la lista de espera. ¿En qué consiste esta actividad? Digo, a modo de que esa persona que está viendo o escuchando en este momento y escuchándote, dice, bueno, puedo acceder, me interesa. Sí. Bueno, el taller cognitivo se da a través de diferentes actividades que realizan las personas con Vanessa a cargo. Ella le da diferentes tareas y a través de la escritura, la lectura, la búsqueda de información, van accediendo y van optimizando el uso de la memoria, la concentración, el lenguaje. Entonces esto, lo que genera, el objetivo que tiene el taller cognitivo es fortalecer la salud psíquica de la persona. Además de, porque el taller cognitivo solamente no tiene ese objetivo, sino que también vos imaginate que para las personas de la tercera edad forman un grupo, forman un grupo ameno de compañerismo, después hacen otras actividades por ellos mismos, se juntan, se dan los teléfonos, entonces están con sus pares. Otra cosa muy importante que el taller cognitivo aporta es la detección de enfermedades, características de la edad, la detección temprana de esas enfermedades. Bueno, y así muchas cosas más, pero el objetivo principal, que por eso, tanto la Secretaría de Niñez, Adolescentes y Familia, como la dirección, valorizamos muchísimo este taller, es porque optimiza a la persona, digamos, el bienestar de la persona. Genera, nosotros tenemos otras actividades que las vamos a ir anunciando, más adelante, pero bueno, empezamos con esta que es muy importante. La inscripción entonces a partir de ahora, lugar, horario, etc. Sí, pueden ir, ya te digo que hoy ya había gente. Es a partir de hoy, si quieren ir el lunes es lo mismo, nosotros estamos de 7 de la mañana a 12, con esa 450, que es, explico por qué, ¿sí? Al lado del Consejo Deliberante, a la vuelta de, porque a la vuelta de tránsito, nuestra puerta da al frente de la terminal. Laura, un gusto, ¿eh? Y vamos a seguir en contacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, espero a todas las personas mayores, por favor, y dejame agradecer una cosita. Sí. Quiero agradecer a la Unión Cívica Radical, que es mi partido, que me dio la posibilidad y confío en mí de estar acá, y a nuestro señor Intendente Vicente Gatica, por apoyarme y por darme esta oportunidad. Laura, ¿cuándo va a iniciar el taller y si se va a sostener todo el año? El taller va a iniciar el día 3 de marzo, sí, el jueves 3 de marzo, y va a ser todos los jueves de 16 a 18. O sea, va a haber dos niveles. El nivel inicial, que son los que se están inscribiendo ahora, y el nivel que ya viene del año pasado, que bueno, van a tener otro tipo ya de actividades, que ellos ya tienen un grupo, así que esas personas que ya vienen del año pasado deben tener el teléfono de Vanessa Carovini, así que se comunican con ella, se van a inscribir, pero para el otro nivel, pero ya se comunican con ella y ya van teniendo más certeza. Pero son los jueves en la Escuela de Arte. ¿Y algún requisito para ingresar al taller? No, ninguna. Tener ganas, estar... A ver, no es la única acción que vamos a llevar a cabo durante el año, tenemos muchas acciones, muchísimas. Pero no, las voy a ir diciendo de a poco cuando las vayamos... Ya las tengo, pero cuando vayamos concretando. Una de ellas que puedo decir, pero después tengo que pasar bien en cronograma, es el cine. Las personas mayores van a tener una vez al mes, por eso no decir, si yo digo ahora todas las fechas no tienen sentido, una vez al mes, cine gratuito, el taller por supuesto también es gratuito, son políticas públicas, cine gratuito, una vez al mes, de 18 hasta que termine la película, por supuesto con películas contemporáneas o de época, pero siempre acorde a lo que ellos nos van pidiendo. Nosotros después en los diferentes talleres, en las diferentes cosas, vamos teniendo esa información, ellos nos van pidiendo. He tenido el agrado, el gusto, antes de asumir, pero bueno, ya estaba cerca de que me nombraran, de participar, por ejemplo, de la finalización del cierre de los talleres del año pasado, y he visto a la población mayor, a la tercera edad, muy comprometida y muy activa, más que activa les diría yo, porque yo hice dos canciones, bailé, ellos bailaron, hicieron deporte, de todo, y la verdad que a mí me encantó, me encanta, y bueno, ese es el objetivo que tiene la dirección, ir para adelante con todas las acciones posibles. Bueno, muchas gracias por la noción. No, por favor.